¿Vuelve o no el IFE? Si vuelve el IFE o no, es un tema que volvió a ponerse sobre la mesa después que desde la CGT se le planteara al gobierno la necesidad de nuevos bonos de 10.000 pesos. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández descartó la posibilidad de un IFE 4 e hizo referencia a cómo seguirá la asistencia desde el ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social. El ANSES tiene otros planes para el 2021. Además del fortalecimiento de la AUH, se enfoca en los haberes de los jubilados y pensionados. Mientras que desde la cartera de Daniel Arroyo se destinará más presupuesto para la asistencia alimenticia con la tarjeta alimentaria y los programas potenciar, tanto potenciar trabajo como potenciar joven. Además, desde otros sectores del gobierno se sigue trabajando en el plan Acompañar, que también se paga a través del ANSES y el aumento de las becas Progresar 2021 para que los jóvenes finalicen sus estudios o se formen profesionalmente. Respecto de si vuelve el IFE, el presidente Alberto Fernández dio por sentado que esto no será así. No solo por el alto costo fiscal que él mismo representa, sino porque gran parte de la población ya retomó sus actividades. En Radio con Voz dijo, entendemos que los monotributistas que no podían trabajar van a poder volver a trabajar. Los que hacían changas van a poder volver a su trabajo y por lo tanto esa demanda va a ser infinitamente mejor que la de hoy. Insistió en que quienes lo necesitan tendrán el auxilio del Estado, pero con mejor criterio de selectividad, mucho más preciso que el que tenemos. Gracias al aporte de la base de datos que se logró con el IFE, el gobierno pudo saber quién es quién, sabemos quiénes realmente necesitan la ayuda. Detectamos que mucha gente que estaba cobrando el IFE hoy ya volvió a la actividad y por eso tratamos de ser más cuidadosos. Nos explicó respecto del no pago de un IFE 4. No es que decidimos no hay más IFE y todos quedaron colgados de un pincel y le sacamos la escalera. Lo que decimos es que hay varios que han bajado de la escalera, pero a los que están arriba vamos a ver cómo los ayudamos, aclaró. En diciembre, beneficiarios de AUH reciben además de su prestación del plus de 20% acumulado a lo largo del año, Libretas 2019, lo que hace un total de unos 10.000 pesos por hijo. Además, beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo recibirán un bono de 9.400 pesos, mientras que unos 500.000 jubilados y pensionados del PAMI cobrarán un extra de 1.500 pesos. IFE 4 en el 2021, en el tapete queda la duda sobre qué pasará en el 2021 si se produce un fuerte rebrote de la pandemia y el gobierno decide tomar los tiempos de cuarentena. Para esos casos es que se sigue reclamando que ANSES pague un IFE 4 y hasta un IFE 5, pero se espera que haya un repunte en la actividad económica y un incremento de los salarios y en eso se basa a su vez la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones. Saludos a todos y muchas gracias.